Indihuasi vive en el piedemonte amazónico colombiano, en el departamento del Caquetá, zona de transición entre los Andes y la llanura amazónica. La declaratoria de Nucanchipa Alpa Indihuasi como área protegida, es un suceso sin precedentes en la historia de los procesos de conservación en Colombia y quizás en el mundo. Indihuasi quiere decir la casa del sol, según la historia dicen que los inganos somos hijos del sol y nos pareció por ahí que si somos hijos del sol, pues ponerle Indihuasi. Fueron precisamente los inga quienes impulsaron el proceso para su declaración. Nucanchipa Alpa Indihuasi no nace en el momento de su declaratoria legal como primer área protegida en territorio ancestral indígena en el mundo. Su origen es anterior, pues proviene de la preocupación de unos taitas o curacas que veían ante sus ojos cómo los espacios sagrados iban desapareciendo y con ellos las culturas del piedemonte amazónico. Yo creo que el año 1986, cuando por primera vez algunos indígenas nos reunimos para analizar problemáticas y necesidades de nuestras mismas comunidades indígenas, acá en el departamento del Caquetá. Indihuasi es una propuesta que plantea la importancia de la preservación del medio ambiente, más allá de los criterios exclusivamente biológicos, ya que abre un nuevo enfoque, el de la conservación cultural. Hablar de territorio es hablar de comida, hablar de territorio es hablar de plantas medicinales, a la parte donde se está hablando de educación propia, es hablar de territorio, porque los ancianos para enseñar la medicina tradicional a los seguidores tienen que estar en el territorio.